no debió de dictarse de esa forma a su parecer todavía al momento de cumplir sentencia se omitieron mejor dicho ciertas cuestiones legales o al criterio de la persona en el caso de que en este caso que la sentencia está en contra de ella al criterio de ella pues no se observaron formalidades o no quedó todo claro o que en este caso está todo en su contra pues la ley nos otorga en este caso otorga a las partes otorga a los sujetos que intervienen en el proceso en este caso a las partes y también en determinado momento a los terceros vamos a ver este aspecto pues les da la facultad les da el derecho de poder oponerse a esa sentencia no quiere decir verdad de que bueno se siguió todo el procedimiento civil penal laboral administrativo el que usted quiera se llevó todo el proceso se vieron las pruebas se vio todo eso y al final la sentencia fue en contra de ustedes en este caso aunque se haya observado todo el procedimiento nosotros tenemos derecho de poder oponernos a esa sentencia nosotros podemos oponernos a las resoluciones del juez ¿qué tipo de resoluciones? habíamos visto los decretos autos y específicamente las sentencias la persona que se ve afectada la persona que se ha dictado en este caso que la sentencia se dictó en contra de sus intereses o se vio afectado de sus intereses al momento que se resolvió o al momento que se emitió la sentencia pues nosotros tenemos toda la facultad todo el derecho la ley nos otorga a nosotros los medios de defensa para poder atacar esa resolución ya sea la sentencia un auto o un decreto nosotros como parte porque también el actor vedal que demandó en determinado momento la sentencia puede ser en contra de sus intereses el demandado puede ser que la sentencia sea dictada y que lo que se resolvió sea en contra de sus intereses pongamos un ejemplo en lo penal rapidito una persona que la sentencia fue declarar los 50 años de prisión y él cree de que no se observaron ciertas legalidades en todo el proceso entonces para eso existen lo que son los medios de impugnación que son los medios legales que la parte afectada de una resolución judicial va a tener para poder oponerse a la sentencia esos son los medios de impugnación vamos a conocer que existen en nuestra doctrina remedios en este caso bueno remedios en este caso para poder oponerse y también van a existir lo que son la remuneración en este caso pues vamos a ver la diferencia en cada lo que son los remedios procesales y lo que son los medios de impugnación no recursos pero vamos a ver la definición de estos medios de impugnación vamos a ver qué clases de meses como habíamos mencionado por nuestro programa de cursos nos vamos a limitar a conocer lo que son los medios de impugnación en el ámbito civil y mercantil porque como las dos materias se manejan en un solo código procesal civil y mercantil vamos a conocer en este caso los que se manejan en el área en el área civil verdad que también son usados en el área mercantil por cuestiones de tiempo no podemos ver los recursos en el ámbito administrativo penal laboral tributario sino que únicamente lo que concierne a nuestra clase vamos a conocer qué son esos medios de impugnación para qué sirven y su clasificación en el ámbito procesal civil y mercantil ya cuando usted vaya a ver su derecho procesal en este caso su derecho procesal penal va a conocer los recursos que son llamados de la misma forma pero con diferentes plazos al igual que también en el ámbito administrativo están los recursos pero también con diferente trámite con diferente plazo para interponerse y por obviamente diferente trámite lo de los trámites ya no nos concierne a nosotros esto lo va a ver usted en cada uno de sus procesales civil penal laboral administrativo tributario como le dije ahorita vamos a conocer qué es un medio de impugnación y nos vamos a entrar en su área civil y mercantil el día de hoy pues nuestras diapositivas tienen bastante teoría pero no es para que tengamos que ver conceptos definiciones características elementos naturaleza jurídica sino que en este caso yo les las diapositivas que les traigo el día de hoy tienen bastante teoría pero es para que nos vayamos entrando en el tema para que vayamos conociendo el tema va a haber algo que nos va como digo mucha teoría pero a la hora que la vayamos platicando acá nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que son los medios de impugnación ya les adelanté yo que son los medios de defensa que tienen las partes para poder oponerse a la resolución judicial del órgano jurisdiccional o algún decreto algún auto o en este caso específico o lo que es la sentencia al momento en que nosotros no estemos de acuerdo con la sentencia emitida por un juez en este caso por un órgano jurisdiccional la ley nos da la facultad nos da el poder para que nosotros podamos oponernos a esa sentencia a ese decreto o a ese auto que son las resoluciones judiciales que emiten los órganos jurisdiccionales cuando no estemos de acuerdo cuando esa sentencia altere nuestros intereses nosotros tenemos esos medios de impugnación para poder atacar esa sentencia vamos a ver hoy vamos a ver cuando querramos que se modifique totalmente la sentencia o cuando sea nada más una parte de la sentencia o en este caso ante qué órgano debemos de plantear cada medio de impugnación muy bien voy a compartir la diapositiva para que entremos de lleno a lo que es nuestro tema del día de hoy lo que son los medios de impugnación en esta imagen pues nos damos cuenta que el juez está emitiendo una resolución pongamos el ejemplo que es la sentencia y aquí están las partes pues ya los abogados tanto los abogados defensores tanto del actor como el demandado independiente en este caso dependiendo de quién de los dos haya salido afectado en base a la sentencia procedida o en este caso emitida por el juez entonces tenemos que generalidades de los medios de impugnación y nos dice que en las relaciones interpersonales o sea en este caso las relaciones que se dan entre las personas entre los vecinos de una colonia de una zona de un departamento de un municipio de una aldea de donde sea en las relaciones que tenemos interpersonales ya sea en la vía de tránsito en el trabajo en el comercio en los estudios en los negocios en todas las relaciones interpersonales que se dan entre las personas con frecuencia van a surgir conflictos de diversa naturaleza pudiendo ser individuales uno o sea entre uno o uno pueden ser colectivos entre sociedades mercantiles o sociedades civiles pueden ser de ámbito jurídico verdad que una persona pues le fue a pegar al carro de la otra o le dejó de pagar a otra pueden ser económicos sociales un arrendamiento también en lo que es lo jurídico va económico social etcétera sabemos que entre las personas desafortunadamente hay muchos conflictos conflictos sociales conflictos religiosos conflictos económicos conflictos de lugar conflictos de incumplimiento de contratos conflictos de algún tipo de delito conflictos laborales en la relación entre las relaciones interpersonales entre las personas obviamente interpersonales que sean entre ellas pues van a surgir pues van a surgir por el mismo roce por la misma situación que tenemos nosotros que relacionarnos entre las personas siempre van a surgir conflictos siempre van a haber problemas al surgir estos conflictos el sujeto de derecho al que se le vulneren sus derechos o afecten sus intereses o sea a la persona que se le dejó de pagar una deuda a la persona que le quebraron le chocaron su carro a la persona que no le pagaron el arrendamiento a la persona que no le construyeron su casa a la persona que tuvo problemas con otra persona a esa persona que se le vulneraron sus derechos se le violaron sus derechos o se le afectaron sus intereses puede acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de dar lugar a un proceso en el que se resuelvan sus pretensiones y cómo se va a acudir a los órganos jurisdiccionales a través de la acción procesal ¿verdad? recordemos a modo de que se le resuelvan sus pretensiones recordemos la pretensión que es lo que él quiere en este caso cuando se ve afectado un derecho él acude a los órganos jurisdiccionales para que sea el juez el que resuelva a través de una sentencia el conflicto que él tiene con otras personas en el transcurso del desarrollo de un proceso eso habíamos dicho desde la acción procesal la demanda la excepción procesal la contestación de la demanda el ofrecimiento de pruebas las partes tienen la oportunidad de ejercer su derecho a defenderse en el caso del demand out a través de sus excepciones procesales recordemos en esta se van a ventilar sus argumentos yo tengo la razón no yo tengo la razón y llegado el momento procesal oportuno a través de las pruebas también recordemos las pruebas que son los medios que tratamos de convencer al juez de un derecho que yo creo tener el órgano jurisdiccional emite la resolución judicial después de la demanda después de que el demandado se defiende en este caso el aporte de pruebas después de todo el proceso el juez en este caso el órgano jurisdiccional emite la resolución judicial la que encierra la decisión del juez o sea la que contiene la decisión del juez y que tiene que resolver el conflicto tiene que dar por finalidad en este caso por finalizado el conflicto recordemos que era la sentencia al dictarse la sentencia se considera finalizado el conflicto y que las partes se someterán o sea en este caso van a obedecer a la resolución del juez quedando firme el fallo judicial los órganos jurisdiccionales cumplen con el contenido del artículo 66 del código procesal civil y mercantil el que en su parte conducente establece toda resolución decreto auto o sentencia debe hacerse saber se le debe notificar a las partes en la forma legal que quiere decir eso en este caso forma personal verdad hacerle conocer a las partes o llevarle la notificación conforme a derecho debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello sin esa notificación no quedan obligadas ni se les pueden hacer afectar en sus derechos esa sentencia que emite el juez debe de notificársele a la parte a las partes en este caso para que en este caso obedezcan lo que ahí dice en la sentencia en esta etapa procesal en la que las partes son debidamente notificadas de la resolución judicial en este caso de la sentencia se pueden oponer a la resolución judicial dentro del plazo legal establecido en el ámbito penal civil laboral mercantil y en este caso civil vamos a tener en cuenta que son diferentes los plazos para interponer los distintos medios de impugnación que existen no es uno establecido específicamente para uno ni para otro ni para otro sino que todos tienen plazos diferentes y trámites diferentes la legislación guatemalteca admite los medios de impugnación que son los medios de control que se pueden interponer en contra de las resoluciones judiciales interlocutorias estas son las que son las que hacen avanzar los procesos en este caso los decretos autos y las resoluciones judiciales definitivas la sentencia pongámosle que un un juzgado no le quiso dar trámite a una demanda cuando se cumplían todos los medios en este caso todos los requisitos formales y de fondo en este caso en la demanda entonces la persona que le rechazaron su demanda puede interponer un medio de impugnación en contra del decreto si el órgano jurisdiccional emite un auto donde no se le dio trámite pongámosle alguna mi solicitud la persona afectada puede poner un interponer presentar el término preciso es interponer un recurso de impugnación en este caso un medio de impugnación puede interponer un recurso en contra del auto emitido por el órgano jurisdiccional y en el caso de las resoluciones judiciales definitivas que era la sentencia podemos también a través de los medios de impugnación poder recurrir que quiere decir esto atacar la sentencia emitida por el juez los medios de impugnación son los actos procesales con los que la legislación guatemalteca dota a las partes o sea le otorga a las partes y a los terceros legitimados porque puede haber un pongámosle podría haber en el caso de un tercero posiblemente demandado podría ser el queridante adhesivo también ese tercero lo que es el queridante eso lo van a ver en penal legitimados que intervienen dentro de un proceso para que puedan oponerse a las resoluciones judiciales cuando estas causen agravio cuando afecten a mis intereses por ser ilegales o injustas cuando los términos de redacción de la resolución judicial impugnada sean oscuros ambiguos no sean claros o sean contradictorios o si dentro de la misma se hubiera omitido resolver algún punto este medio de control se interpone con la intención de que la resolución judicial impugnada sea reconsiderada por el órgano jurisdiccional que la emitió y si procede sea revisada por un órgano jurisdiccional superior pongamos el ejemplo si un juzgado de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente emitió una resolución judicial en contra de mis intereses entonces yo presento un recurso en contra pongamos el de apelación yo interpongo un recurso en contra de esa sentencia obviamente en este caso el recurso de apelación no lo va a conocer el mismo juez de primera instancia por eso son dos instancias primera instancia la segunda instancia es en este caso la sala de la corte de la corte de apelaciones del ramo penal la que va a conocer de ese recurso de ese recurso de apelación que emitió el juez de primera instancia así un juzgado de paz si emite una resolución en contra de mis intereses se presenta un recurso de apelación en este caso en contra de la resolución del juez de paz y va a ser el juzgado de primera instancia penal la que va a conocer de ese recurso porque no va a ser que el mismo el mismo juez que emitió la sentencia le presenta algún recurso y el mismo va a conocer del recurso no tendría sentido que yo como juez emite una resolución me presenta algún recurso de apelación y yo mismo voy a conocer no voy a decir ah si tenían razón yo aquí me equivoqué o voy a decir no esto es así porque es así no sino que lo va a conocer un órgano superior en el caso del juzgado de paz su órgano superior juzgado de primera instancia y si en determinado momento es el juzgado de primera instancia penal quien emite esta resolución lo va a conocer la sala en segunda instancia de lo antes expuesto se deduce que los medios de impugnación son instrumentos legales puestos a disposición de las partes dentro de un proceso ¿para qué va a servir? para que se modifique la sentencia o en su caso anular la sentencia la resolución jurídica objeto de la impugnación para eso quiero yo los recursos para eso sirven los medios de este cuenta de aquí mucho ojo porque hay muchas definiciones de los medios de impugnación tenemos aquí son instrumentos legales puestos a disposición de las partes dentro de un proceso para modificar o en su caso anular la resolución jurídica objeto de la impugnación aquí tenemos también que son los actos procesales con lo que la legislación guatemalteca dota a las partes y a los terceros legitimados que intervienen dentro de un proceso para oponerse a las resoluciones judiciales cuando estas causen agravio o por ser ilegales o injustas también tenemos acá tenemos varias definiciones de lo que son los medios de impugnación por favor a darle lectura a esta a estas diapositivas tan importantes que tenemos acá donde nos quedamos aquí verdad vamos a ver aquí estamos aquí nos quedamos miren muy bien muy interesante esta estos medios de impugnación son los actos procesales con los que la legislación aquí ya la vimos aquí también aquí está la otra definición medios de impugnación son instrumentos legales puestos a disposición de las partes dentro de un proceso para modificar o en su caso anular a la resolución la resolución jurídica objeto de la impugnación ¿cómo se van a clasificar estos medios de impugnación? en este caso tenemos una división doctrinaria o una clasificación doctrinaria de los medios de impugnación en base a la doctrina procesal la clasificación de los medios de impugnación establece dos divisiones número uno la doctrina los llama como en su caso algunos como remedios procesales y a otro como los recursos procesales ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que son los remedios procesales y los recursos procesales la doctrina los divide a unos en remedios y otros en recursos pero nuestra legislación los toma como recursos vamos a ver en qué momento podemos presentar un remedio procesal o en qué momento vamos a presentar los recursos procesales tienen sus diferencias entre los dos la diferencia entre remedio y recurso radica en que el remedio se interpone dentro del proceso y el mismo juez que conoce que conoce el asunto resuelve la impugnación dentro del proceso mucha atención aquí por favor entre los remedios procesales y los recursos procesales entre los en los remedios si va a ser el mismo juez quien emitió la sentencia o el decreto o el auto quien va a conocer del remedio procesal ahorita vamos a ver por qué ahorita van a ver ustedes por qué la diferencia entre uno y otro la diferencia entre un remedio y recurso radica en que en el remedio procesal se interpone dentro del proceso y es el mismo juez que conoce del asunto quien va a resolver la impugnación dentro del proceso o sea que es el mismo juez quien emitió la sentencia el auto del decreto quien va a conocer del remedio procesal y en el caso del recurso procesal se interpone ante el juez que conoce el asunto pero este no va a conocer ni resolver la impugnación el recurso lo resuelve un órgano jurisdiccional colegiado como lo es la sala de apelaciones no sé si me explico con esta con esta diferencia porque es muy importante que lo tengamos en cuenta los remedios procesales en este caso van a ser el de aclaración y el de ampliación vamos a ver cuál es su finalidad para qué sirven y en el caso de los recursos procesales vamos a ver qué es lo que atacan y vamos a seguir el sistema normativo que rige en la república de guatemala no hace diferencia dice entre el remedio procesal y el recurso procesal pero con el propósito de hacer énfasis en la diferencia existente entre estos se establece que el remedio es conocido por el juez que emitió la resolución y el recurso es conocido por el juez inmediato superior jerárquico ejemplo si voy a presentar un recurso ante un juez de paz de lo penal ¿quién conoce de ese recurso? pregunto a ver si me pueden contestar en el caso en el caso que un juez de paz penal emite una sentencia y yo presento un recurso procesal ¿quién va a conocer de ese recurso? no sé si me explico no sé si me doy a entender lo que les trato de transmitir lo que les estoy preguntando en el caso de un juzgado de paz que emite una sentencia en contra de mis intereses y yo presento un recurso procesal ¿quién va a conocer o quién va a resolver ese recurso? vamos a ver ya nos escribieron por acá siempre la persona muy buenas noches yo iba a decir buenas noches también es que no tan tan concentrado que José Avirán así es muy bien aquí nos explican José Avirán muy bien es el juez de primera instancia penal la respuesta de José Avirán estuvo muy bien aquí el compañero que nos escribe también en el whatsapp es el juez de primera instancia así es le voy a poner aquí para que sepa que leí su respuesta y le voy a poner que es de primera de primera instancia me fue aquí todo instancia muy bien es el de ahí le escribí al compañero para para en este caso pues decirle que en este caso pues es de primera instancia ahí vamos muy bien Guillermo Castañeda nos dice no aquí vamos con el compañero que nos acaba Guillermo para eso estamos verdad para aprender en este caso Guillermo Castañeda como fue un recurso el que yo interpuse lo va a conocer el juzgado de primera instancia penal narcotrividad y delitos contra el ambiente porque es un recurso si es un remedio procesal si lo va a conocer el mismo juez así es perfecto también aquí una señorita que se me va el nombre pero muy bien muy bien así es María Juárez es el juzgado de primera instancia porque como nos está diciendo aquí que la diferencia va a radicar entre el remedio procesal y el recurso procesal de que en el remedio es conocido por el juez que emitió la resolución que remedio de ti tengo ahorita lo vamos a ver aclaración y ampliación en el caso del recurso si lo va a conocer el superior jerárquico el caso pongámosle la misma pregunta si fue un juzgado de primera instancia penal quien emitió la resolución y yo presento un remedio procesal lo va a conocer el mismo juzgado de primera instancia penal pero si yo presento un recurso en contra del juzgado de primera instancia penal quien la va a conocer nuevamente hago la pregunta nuevamente hago la pregunta acá si es el juzgado de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente emite una sentencia bueno en este caso una emite perdón emite una resolución judicial pongámosle un decreto o un auto y yo presento un recurso de apelación un recurso procesal en contra de la sentencia que emitió el juzgado de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente quien va a conocer el recurso quien va a conocer estoy haciendo aquí la imagen bueno aquí va la mano quien va a conocer si dice aquí el superior jerárquico y quien es el superior jerárquico en este caso no aquí no no muy bien aquí va vamos bien porque aquí estamos para aprender ahí como no hay démonos cuenta que es primera instancia y segunda instancia recordemos cuando habíamos dicho aquí sería no hay juzgado de segunda instancia aquí estamos para aprender perfecto no hay en este caso recordemos aquella jerarquía que vimos están los juzgados de paz de primera instancia los tribunales que también son de primera instancia y arriba el superior es la sala de la corte de apelaciones quien va a conocer del recurso el super así es aquí nos escribieron muy bien maría juárez perfecto la sala de apelaciones en este caso entonces es no 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 ya la corte suprema ya es casación ya ya no porque también podríamos estar en contra de una resolución de la sala también puedo estar en contra de la resolución de una sala entonces si esta si la sala lo eleva la corte y si la corte también emite otra en contra de mi de mi como se llama de mi resolución voy con casación pero ahorita vamos a ver eso para no hacer los bolas vamos a ver no hay juzgado de segunda instancia aquí aprendamos eso no hay juzgado de segunda instancia muy bien vamos a seguir porque si no nos corre el tiempo clasificación de los medios de impugnación en materia procesal civil y mercantil miren por el tiempo a mí me hubiera encantado que hubiéramos visto civil en lo penal en lo administrativo porque esto es muy bonito pero miren ya estamos a 11 minutos y no me hubiera dado abasto como les mencionaba en nuestro sistema guatemalteco en nuestra legislación guatemalteca se conocen como recursos y tenemos aquí el recurso de aclaración y nos dice que el recurso de aclaración es un medio de impugnación de las resoluciones judiciales que la ley otorga a las partes para poder oponerse a las resoluciones que estén redactadas en términos oscuros ambiguos que no sean muy claros o contradictorios para pedir que se aclaren los puntos controvertidos que causan agravio a la parte recurrente recurrente entonces en este recurso de aclaración yo no le estoy pidiendo al juez que cambie la resolución no le estoy pidiendo que extingo en este caso que elimine toda la resolución yo no le estoy pidiendo eso yo lo que le estoy pidiendo en este caso es que se aclare la resolución porque hay términos oscuros ambivos o sea no está claro lo que él quiere decir no está clara la sentencia no le estoy diciendo que la elimine no estoy diciendo que la modifique no estoy diciendo que la elimine no sino que no es clara por eso es el recurso de aclaración aquí Damián Mac nos puso juez de segunda instancia no hay juez de segunda instancia es primera instancia es cierto hay dos instancias pero es juzgado de primera instancia y después ya son los superiores jerárquicos superiores jerárquicos esa sí es la segunda instancia pero no hay juzgados si no es la instancia puede ser la sala puede ser la corte suprema de justicia muy bien por favor ahí por lo que pusieron este juzgado no existe también hemos tenemos el recurso de ampliación es un medio de impugnación de las resoluciones judiciales que la ley le otorga la parte que se considera agraviada por las resoluciones en que se hubiere omitido resolver algún punto y que pide que se amplíe en los puntos omitivos la sentencia no abarcó todos los puntos que tenía que resolver dejó de resolver ciertas circunstancias que se plantearon en el proceso entonces se presenta el recurso de ampliación para que como su nombre lo indica el juez amplíe o sea resuelva todo lo pendiente todo lo que quedó pendiente en el proceso tenemos lo que es ahora sí el recurso de revocatoria es el medio de impugnación de las resoluciones judiciales de mero trámite recordemos cuáles son las resoluciones judiciales de mero trámite los decretos estas resoluciones pueden ser revocadas de oficio por el juez que las dictó porque él se dio cuenta que se confundió por eso es de oficio él mismo puede cambiarla o a petición de la parte agraviada una de las partes solicitando se deje sin efecto el decreto emitido pongámosle que una mi demanda que llenó todos los requisitos y me la rechazaron sin decir el por qué se rechaza de plano y no dicen el por qué recurso de revocatoria al decreto este de trámite porque no está me está yendo el por qué se me está rechazando la demanda una particularidad de este recurso es que con su interposición se presiona al tribunal para que la decisión que fue tomada sea rescindida cambiada y sustituida por otra en este caso y me la rechazó la demanda para que me acepte mi demanda lo anterior no ocurre con los recursos de aclaración y ampliación como ya se mencionó pues estos no persiguen recibir el fondo de la resolución el de aclaración no quiero que se cambie no quiero que se cambie quiero que me aclare porque hay hay puntos que no están muy claros en la ampliación no quiero que se elimine quiero que se amplíe lo que se dejó de resolver y en el de revocatoria si quiero que se cambie la resolución porque me rechazaron de plano yo quiero que se cambie y lo que estoy buscando es de que se me acepte que se me dé trámite a mi demanda en cambio dice el recurso como dice acá el de ampliación y el de aclaración como ya se mencionó pues estos no persiguen rescindir no persiguen modificar cambiar el fondo de la resolución en cambio el recurso de revocatoria persigue que el órgano jurisdiccional que emitió la disposición o la resolución se vea obligado a revisarla y revocarla si esto procede a dictar una nueva sentencia conforme a derecho todo esto con la finalidad de que se deje sin efecto el fallo corrigiendo y cambiando la infracción para establecer el agravio ocasionado al recurrente este si se eleva ¿verdad? el recurso de reposición es un medio de impugnación de las resoluciones judiciales que la ley concede a la parte que se ve afectada por autos originados de las salas y en contra de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infligan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando no se haya dictado sentencia ya ustedes en su procesal civil les digo van a ver los trámites en este caso un órgano un juzgado emitió un auto donde me rechazaron pongámosle alguna a mi solicitud voy con una reposición porque depende si en este caso fue un decreto recordemos las resoluciones judiciales fue un decreto revocatoria si fue un auto recurso de reposición el recurso de apelación que tenemos por acá es un medio de impugnación de las resoluciones judiciales cuando estas son desfavorables para el recurrente para la persona que sea afectada por considerarlas injustas o ilegales y se pide su revisión con el fin de modificarla o revocarla ahí si estoy pidiendo yo que se anule la sentencia en este caso ahí si estoy pidiendo que se anule en el caso de alguna resolución judicial tenemos el ocurso de hecho este es un recurso procesal que la ley pone al servicio de las partes en contra de la resolución del juez de primera instancia que deniega el recurso de apelación siendo este último procedente quiere decir de que si el juzgado de primera instancia rechaza mi recurso de apelación sin ningún fundamento cuando este es procedente presento mi ocurso de hecho el ocurso de hecho va a presentarse cuando en este caso me están denegando o me rechazan mi recurso de apelación si me lo rechazan presento mi ocurso de hecho cuando a mi criterio es procedente el recurso de apelación recurso de nulidad se establece que este es el medio de impugnación procesal que la ley concede a las partes como medio de control en contra de las resoluciones y procedimientos que infrinjan perdón que infrinjan la ley y que incumplan con los requisitos formales que la ley procesal exige para el debido proceso imagínense que se violó una garantía constitucional se violó mi debido proceso pongámosle que no me notificaron nulidad de esa resolución el recurso de nulidad procede en contra de las sentencias emitidas con observancia con inobservancia incumplimiento de la forma y solemnidades preestablecidas en la ley o en contra de los procedimientos en los que se omitieron reglas fundamentales en la sustentación del juicio y al incurrir en ellos la ley dispone que se tendrán por anuladas las actuaciones hasta el momento procesal en que esta se incurrió pongámosle hay una como se llama una notificación que supuestamente me notificaron a mi en persona y yo ni en cuenta de eso a ver que me están preguntando por acá emplazar un juez que parte del recurso no no ahí no al juez nunca se va a emplazar no no si me puede reformular aquí la pregunta del compañero por favor y el recurso de casación este es un medio de impugnación que tiene el carácter de recurso extraordinario y que las partes pueden interponer en contra de las resoluciones dictadas en segunda instancia de los juicios ordinarios de mayor cuantía procede por motivos específicos de fondo y forma entonces en la segunda instancia pongámosle la sala pongámosle la corte son superiores en segunda instancia en segunda instancia procede el recurso de casación preguntas de repaso semana 16 teoría del proceso 1 qué son los medios de impugnación define el recurso de aclaración explique qué es el recurso de ampliación proporciona la definición de recursos de reposición y qué es un ocurso de hecho perdonen que nos hayamos tenido que ir así un poquito rapidito pero solo voy a apuntar un dato aquí perdón un dato que aquí que me interesa tenemos muy bien perdonen que no le pude aclarar al compañero aquí por la hora pero tuve que ir un poquito rápido porque era muy importante que viéramos estos temas ahí va a estar la diapositiva le va a ayudar bastante este contenido leamos la veamos la clase nuevamente y también investiga usted aparte verdad también no deje de estudiar porque cuando estudiamos dejamos de estudiar un día pues nos va a ir costando un poquito más entonces esta fue nuestra clase de teoría nuestra última clase de teoría del proceso verdad espero que que como se llama ojo ahí me están preguntando de la corte de constitucionalidad no sé corte recordemos que la corte constitucionalidad no está en lo que es nuestra administración de justicia eso es en derechos humanos por favor dice ya le entendí la pregunta aquí al compañero que nos dice cuando uno no está de acuerdo que el juez que está llevando el caso por no tener alguna relación con alguna parte no tiene que ver con el tema no tiene que ver pero ahí tenemos que recusarlo que quiere decir que las partes piden que se cambie no viene al tema pero se la quise contestar porque cuando uno está de acuerdo porque tal vez el juez es amigo de la otra parte lo tenemos que recusar o se excusa a él o sea yo soy juez y sé que las partes tengo amistad con uno de ellos me tengo que excusar ¿qué quiere decir eso? me limito a conocer este caso porque tengo amistad o enemistad con una de las partes y si el juez no lo hace las partes lo recusan perdonen perdonen porque fue una pregunta que me hicieron por acá pero la diapositiva esta la subo el domingo María Juárez esta la subo el domingo y la de la sentencia la voy a subir entre un ratito muy bien les agradezco a todos su atención vamos a tener la oportunidad de poder despedirnos el viernes en nuestra última clase de Derecho Civil les agradezco su atención muchas gracias por su tiempo no les quito más por si tienen otra clase los espero el viernes a las cinco y media de Derecho de Derecho Gracias por ver el video.